Cuando llegue el momento de tu decisión, no lo dejes por alto pasar. Si lo haces estás en peligro mortal, has pensado lo que puede costar. El pecado te hace tu alma perder, aunque el mundo se postre a tus pies. Puede ser que en la puerta cerrando se esté, has pensado lo que puede costar. La inmortal dicha tú puedes sacrificar por andar en la senda del mar. Si al espíritu ahogas te puedes perder, has pensado lo que puede costar. El pecado te hace tu alma perder, aunque el mundo se postre a tus pies. Puede ser que en la puerta cerrando se esté, has pensado lo que puede costar. Él te llama aún en su grande amor, todavía te invita a entrar. No te dejas salvar, no le dices ya voy, he contado lo que puede costar. El pecado te hace tu alma perder, aunque el mundo se postre a tus pies. Puede ser que en la puerta cerrando se esté, has pensado lo que puede costar. ¡Gracias!